Efectivamente, un niño pequeño se va a asustar. Y lo ideal es que efectivamente en el hogar hay un ambiente donde los niños no tengan que sufrir ese tipo de temores. Pero digamos que sucedió. Entonces, lo más importante, si ha sucedido eso, porque a veces puede no ser controlado este tipo de discusiones, es hablar después con tu hijita para saber qué cosa está sintiendo. Porque lo peor sería que tu hijita se acostumbre de pronto a las discusiones, como muchos niños que los papás están peleándose y él está jugando un costadito como si nada pasara. Ha creado un mundo paralelo, una burbuja, y eso no necesariamente es una solución positiva. Porque el niño se está disociando de lo que pasa a su alrededor y está creando ese mundo donde de alguna manera se vuelve más insensible al conflicto, más insensible a la pelea. Si a tu hija le está afectando, primero que tienen que tomar en cuenta eso y tu esposo también para encontrar otros modos de comunicación que no sea el exceso de discusión. Seguramente hay mucha discusión. Y después hablar con tu hijita sobre lo que pasó, que tu hija verbalice. Tenemos otra llamada. ¿Aló? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Rocío. ¿Cómo? Soy Rocío. ¿Rocío? ¿De dónde llamas Rocío? De San Juan de Miraflores. Ok. ¿Cuál es tu pregunta, Rocío? Mire, este, yo realmente, yo quisiera que me ayudes porque esta niña pasó lo mismo y yo me separamos, pero ¿qué pasa? Que su papá, ahora que sus hijos son tan grandes, reclama un cariño, una comprensión hacia él cuando él no los vio. Mis hijos se quedaron... Tengo cuatro niños, bueno, jóvenes ya ahora. Son de 24, 23, 21, 22 y 21. Ok. Ahora, mi pregunta es, ya que él lo dejó cuando mi hija la mayor tenía 11, 10, 9 y 8 años. Ahora ya tiene, ya sabe la edad que tiene ahora. Entonces, él se queja, el papá se queja que por qué mis hijos no lo llaman a él. Entonces, yo le digo, mira, Lucho, tus hijos no se acercan a ti porque realmente cuando tú los... Ellos te necesitaban de pequeño, tú nunca estabas ahí porque siempre había discusiones. Y yo opté por separarme porque yo no quería, al final de la vida, de nuestra vida, no quería que mis hijos crezcan en una vida de conflictos, ¿no? Yo ya son 13 años de separados y mis hijos son muy respetuosos, muy centrados, pero yo no sé por qué él reclama algo que él nunca vio. Ok. Muchísimas gracias por tu llamada. Muchas gracias. Mire, muchas veces los papás creen que por ser papás tienen derecho a una serie de cosas, como el afecto de sus hijos. Y eso no es verdad. Los hijos, por más que seas tu padre, tienes que ganarte un poco ese afecto con respecto, con respeto, con cuidado. Y los padres que no se han ocupado de sus hijos, muchas veces no reciben nada. Y creen que porque son sus padres, los hijos tienen que quererlos y eso no sucede. El afecto tiene que ser un afecto que tiene que cuidarse. Y si alguno de ustedes, papá o mamá, no lo están cuidando, después justamente lo que van a recibir es eso. Un afecto descuidado, un afecto que no fluye, un afecto que no existe. Entonces, lo que yo quiero quedarme con estas palabras es que, miren, el asunto es que sus hijos ven a esta pareja. Que supuestamente se han acercado, se han formado para que con amor pueda salir este niño. Entonces, el niño ve qué tantos sentimientos positivos hay y qué tantos sentimientos negativos, que también los hay. Qué tantas discusiones, qué tantos conflictos. Si los sentimientos negativos, si las situaciones, las conductas negativas son mucho mayores que las positivas, entonces tendrían que ponerse a pensar si es que esa pareja, esa familia está bien constituida. Puede ser una familia disfuncional que están ahí juntos, pero realmente es pura pelea y eso no produce ningún efecto positivo en los niños porque no se está criando un ambiente de amor. Pero si hay sentimientos positivos y también a veces hay conductas negativas, entonces esos momentos negativos pueden ser usados para enseñarle al hijo cómo enseñar a resolver conflictos. Porque los conflictos existen y tienen que siempre crear la situación para que el niño se pueda expresar y decir lo que piensa y siente. Y ahora sí nos vamos a un corte comercial. Y prepárate porque...